y hubo que hubo que hubo que hubo que hubo mi raza pues que cree yo animo a la poderosísima bestia mi raza a una reunión la cuarta reunión de pilotos que se está organizando aquí en la ciudad de guamuchil mi raza y que creen miren nomás con los que vengo el par de pillos pero estamos estamos viendo avionado nosotros no hay pedo no ocupamos avión ya lo traemos otros todo el tiempo es un gentil mi raza el que hay aquí para llegarle a donde está la pista de los aviones que venimos entre una parcela caminando hasta la madre de carros entonces se va a poner bueno el cotorreo vamos a ver qué ondas a ver si subimos al halo a un helicóptero de pérdida dice que él el maneja puro para tocar perrón vamos a ver si es cierto lo bajamos del avión muy avionado si anda bueno por esto vamos a mostrar cómo está el cotorreo aquí de esta reunión de pilotos del estado de sinaloa vamos a ver cómo está el cotorreo porque si estamos bastante lejos irá y viene uno el helicóptero no dejan llegar hombre para que vean cómo vamos a poner bueno el cotorreo aquí se mira lleno de avionetas hay anda un helicóptero vamos a ver qué más hay para acá en la raza aquí andan en el aire y en la tierra también andan hay nomás el avioncito 4x4 música en vivo también hombre está muy bien el cotorreo aquí y demás hay mucho que ver un evento familiar gente vámonos a ver el despegue de esta yoneta aquí va otra también agarrar campo pa miren raza ahora tenemos este otro paratito esta avioneta parece ultra ligero porque por el material que tiene se mira muy transparente como una salamanqueza está licor del chisteo se mueve macizo por el aire y agarrarra viala que siempre no ahora sí vamos es un tierrero el que tira jajajajaja que polvaderon paso la locura que tierrero se borró de tierra la vida jajajajaja valió madre vamos a salir todos los manizados de tierra aquí echenle agua jajajaja le aceleran a la zona pues vamos 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 a tomar que no lo como la ves con toda esta bola de pájaros que andan aquí muy bonito muy bonito hay que conozcan otras cosas que disfruten la tarde esta chingón mi raza este tipo de eventos porque no son muy comunes la verdad poder tener uno contacto con tanto avión y todo su rollo y la neta pues es bonito ver como despegan como llegan las piruetas que andan haciendo en el aire pues nosotros aquí tanto con el teléfono pues no los podemos grabar porque pues no se miran tan bien pues le hace falta más calidad al teléfono pues jajajaja pero se hace se hace lo que se puede pues es parte del show nosotros venimos a mostrarles ese tipo de eventos como lo disfrutamos como lo vivimos igual este pues es muy bonito muy chingón y aquí se lo vamos a estar documentando para los que no pudieron venir se den una idea de qué es lo que había aquí en Guamuchi con este evento de la reunión de pilotos le estamos viendo cómo levantan vuelos como bajan como hacen sus piruetas buena convivencia ya está la música en vivo ahorita también vamos a dar una vuelta para allá a ver qué onda y por mirar un poquito los estan todo el cotarreo que hay pero si se mira chingón mucha afluencia mucha gente y pues sobre todo disfrutando que de eso se trata anda el Keto Marquez miren ah Keto aquí con la chingada está el Keto con el chaburruco miradlas ahí viene el tierrero jajajaja miren la chingada mira qué polvorón levanta jajajajaja a ver la espalda jajajajaja que tierrero jajajaja y fue aquel este también va a levantar tierra mira está bueno el polvorón jajajaja pero que queremos andar de metiche si fuese chingada miren alalo con un polvorón va a terminarlo pero aquí quiere andar de metiche pues pudiéndolo ver de otro lado miren raza ahí viene uno que anda haciendo pirueta ahí anda ah me espanté ay 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 no más un hombre, raza, ese amigo de la avioneta anda por arriba de todo el mundo aquí miren nomás está haciendo su show pues parte de eso vienen hola ¿qué traes en esa bolsita? ¿qué es todo? puro pavo pavo avisen, avisen gachos que espantar ese amigo miren raza, miren raza anda haciendo acrobacias lejos, muy lejos yo pensé que le andaba fallando el motor dijo Lalo va a caer, se va a caer pero no, va tirando un mito ahí nomás de puro show ¿y viene pa' acá o qué? no, ta perro, mi raza ta perro el evento este mira el que te la lo miran, tan fascinado lo estoy aquí amara, si tomo el halo no, mi hija, no tome nada no, si tomo como no mira, mira, mira mira, mira, mira la preocupación de Lalo lo mismo dijo ayer no, lo vamos a editar eso no te preocupes tú tú tomas con confianza no hay pedo no, lo voy a tomar sigue, sigue mal Olipe anda haciendo acrobacias mi amigo ese también hombre raza, no hay para donde voltear ahí sale el sol nos cayó, nos cayó ay, a ver este vato no fue al kinder no sabe hacer bien los círculos ay, no más cada loco con su tema ay, no más ay, a ver agarra avión Lalo agarra avión Lalo que avión óptico eso en chingada madre como la ve ruso ya salió con su guasabeñada Lalo la tenía que hacer cuando no agarra el avión sonico de la chingada que recio pasato amigos vámonos para arriba raza, aquí estamos ya en lo que es el final de la pista aquí se levantan ay, no más que chulada aquí levantan su vuelo los pájaros estos ahora viene un fumigador miren ahí va a estar del vuelo me va a acabar la pista mi compa no va a levantar mira el otro pasó hombre ay, va a ver vante no bárbaros no bárbaros vámonos no pasa que no pasa por un ladito aquí hombre ah, bárbaros te está poniendo buena la cosa Lalo ya está llegando el alcohol te está poniendo buena te está poniendo para la verga no tenga miedo no, que Dios voy a terriar y ya se mira como que la gente le está valiendo madre el asunto va Lalo Lalo ah que sí ahí está mira amigo ya no se arregó para vomitarla está quindorrado anda ya no se arregó una vuelta para vomitarla amigo no, está escondiendo las patas ahí mira qué tal sí, están prendiendo estos aparatones también mira es un ruidazgo el que hacen hombre ahí va otro arriba no, va a pilotear uno va a ratito ya quiere pilotear uno Lalo como la ven ahí viene uno bajando mira le vamos a agarrar aquí bajada no, no bajó nomás qué recio pase para los amigos ahí llegan y se echan una pirueta ahí mi raza chequense el avión este que grande está está bastante grande es un fumigador es un fumigador nos va por la cabeza me está metiendo miedo ahí viene ahí viene el aparatón hola es ese escándalo que ruidazgo hace el aparatón ese raza ah, que hijo de la chisteo mira, se tuvo que levantar porque ahí venía otro salió madre ala madre que tener fuerza es que venía ese aparato también ahí está cabrón está canijo raza está canijo con estos aparatones ya se está poniendo bueno el evento a la madre se venía cómo no se atravesaron ahí puestos ya es un desorden el que traen aquí ay, bueno amarillón ese sí hace ruido toma no, aquí hijo de la chisteo aloqueció el gobierno raza ah, pajarón hijo de la ciudad oye oye, por favor hombre ya me traen mareado de lo que ha dado vuelta ah, rosa hombre es lo que me viene a encontrar aquí el compadiego mi compadum mi compadulfo también mirando aquí todo este espectáculo de los avioncitos enloqueció la gente ya, loco la neta que sí va es un desorden machín el que hay ahorita no, que me voy a subir de aquí debajo me da miedo la madre pues son expertos la neta que sí de más mira 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 hombre no, ya vamos para dónde voltear no me la llevan más que capeando mi hijo esa chingada la neta sí oye tanto cielo es lo que hay y aquí no andan pasando por la cabeza hombre hijo de la chingada qué bárbaro hombre tanto espacio que tienen para andar estos amigos y aquí no andan pasando la cabeza oye dice que lo de los juguetes están locos sí dice me duelen conmigo lo que yo he apretado hombre me puso bueno el cotorreo la neta eso es lo bueno ya cuando se va a acabar el evento se pone mejor a la madre parece que va a volar arrancone arrancone que recia hace el ruido de amigos parece que está alterado el motorcito era eso no hay para donde voltear es todo un espectáculo aquí arriba que recio andan estos compas mira va a aterrizar el que trae la vieja mira los viejones miren a gusto en su llonetita y este no aterrizó a la madre la madre ¡Viene, viene, 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 viene! ay hombre raza ni para dónde hacerse ya lo que yo la gente enloqueció la gente y bien y otro hecho la mocha no 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 hacen los malos cabrones cayendo la tarde ya ya se miran menos avionetas y lo bueno que no le checaste el aceite el avioneta que todo bien hombre raza pues seguimos 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 aquí llevándoles todo el cotorreo de esta reunión de pilotos y mira que me viene a encontrar aquí ir a ir a el ex loco cabiz y compa loncho compa paul de la constructora ortiz mira nomás no se podían perder el evento también tienen que venir a ver el show aquí pues así es este evento era a beneficio raza te cobran 50 pesos la entrada y lo que se recabara pues para bomberos rojas y algo así entonces pues qué bueno que la gente apoya y hay bastante bastante gente onda profe que onda profe como andamos como la vez con este evento muy bien aquí disfrutando los aviones no oye y el capo aguilar no lo ha mirado ya se bajó de un avión allá y si no lo hemos mirado mi compa el capo aguilar un saludazo saludo capilla le digo la raza que este evento familiar está muy padre está chilo porque hace falta hace falta está lleno si se vinieron mucho conocido que bueno ahora resulta que todos tenemos aviones jajaja que bárbaro no vamos a vivir ah pues venimos a ver el evento pues a mi totear pues ya sabes como somos aquí traigo un piloto yo piloto suicida el piloto de la estufa jajaja no más ahí vas mira gracias mira 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 no les digo pues que no hay ni para donde voltear es un avionero de aviones de aviones macizo seguimos viendo los despegues y seguimos viendo el desorden de los avionetas jajaja tu hombre es un solo grito aquí de la raza porque pasan la neta muy muy bajitos pues no estamos acostumbrados a este rollo nosotros la verdad pues si nos da un poquito de miedo la raza pues ya cayó la tarde y se viene la noche ya se mira bonito los ultraligeros con sus lucecitas se mira muy bien y este avionzote aquí por atrás de ellos ahhh me he estado aquí de la vez que estoy allá puro artista puro artista puro artista de más esta vez y toda la morena todo hombre como la viste con el evento estuvo bien o estuvo chingón pues ni en miramar california que hay muchos eventos el todo va a haber un más importante del momento hoy no más la neta si ya la raza y para el otro año yo creo que va a estar mejor va a estar mejor si dios quiere muy chingón la primera vez que venimos y la verdad muy bien los invitamos a la raza también cuando vean este tipo de eventos que vengan y asistan y cooperen porque todo esto es a beneficio entonces hay que cooperar también con tu causa uy viene otro que ya les quedó un reportaje ya le estoy corriendo y por que ya la hora ya la hora que están pasando el horario también se están pasando el horario pero ligero hacemos un show y es que ya está y hubo que hubo raza, miren nomás a quien me tope aquí, mi compa Vladi, ay nomás eh, para que vean, ya habíamos realizado el video, pero pues ni modo, ya se la saben, ya se la saben, estamos a gusto, escuchando la música, disfrutando del evento, y llega mi compa Vladi, pues lo teníamos que sacar en el video también, a huevo, a huevo, compa Vladi, ya se la saben, estamos a la borde, su compa, la bestia team, ay nomás, a gusto, vámonos, vámonos. La borde no es dura, pero no hará que me raje, aunque no mire la pista, tengo que bajar mi nave, voy a cumplir la misión, entregar este compañero, Echale Wicho, vamos. Los saberes daban cuenta, arriba de la pantalla. ¡Gracias, lalo, si anda lalo! Visieron todos los pilotos, sus impresiones se energizaron que estaban acá en las zonas de rato, de manera mejor que la otra y elaj draw. Papá Vladi, échale. Los perros idan muy cerca. bueno bueno mi raza pues ya cerraron la pista ya se acabó todo el evento y nosotros ya metimos el carro hasta hasta aquí hasta donde está la música hasta todo el evento entonces ay perdón ya nos emborrachamos la neta la neta lo que es ya nos emborrachamos ex gordo a partida ya tengo casi una semana dieta mi raza y yo ya se me nota para que me digan que he dicho porque me carrilla estoy siguiendo la dieta del que tomar que también porque si le funcionó yo también le dije que me voy a poner a dieta y ya estoy en eso pero ahorita pues ya no estamos echando los botes tranquilones mi raza y hasta aquí le vamos a finalizar el vídeo porque hay tuya ya lo que sigue aquí borrachera ya la raza ahí le dejamos de esta cuarta reunión de piloto de aquí en guamuchis estuvo bien perrona sigan los vídeos y recuerden se de su copa de la bestia tip estamos raza nos vemos qué tal ya 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 ¡Gracias!